¿Tú, empresario o emprendedor, sabes cómo te puede ayudar un consultor de marketing en hacer crecer tu negocio? Pues hoy en el podcast y en el canal lo vamos a ver, así que a tu casa. Madres de Emprendedoras, episodio 183. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesitan desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas, bienvenidas. Ya estamos miércoles 5 de junio del 2019, como pasa el tiempo, ya estamos en la mitad de la semana. Espero que hayan arrancado con todas las ganas de energía el mes de junio porque vienen cosas grandiosas aquí en el podcast y en el canal. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero no sin antes, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que no saben lo que es un consultor de marketing online. ¿Qué será eso? ¿En qué me ayuda? Y sobre todo como empresa o como emprendedor, ¿será que me puedo apalancar en ese consultor? Pues hoy lo vamos a ver. Claro, porque el tema de hoy es cómo te puede ayudar un consultor de marketing digital a tu crecimiento en tu emprendimiento, en tu pyme, si eres una pyme. Y no sin antes también, claro, invitarles a que visiten la academia de katiaman.com. Esta academia con formación continua para emprendedores en temas de emprendimiento, de marketing, de ventas, de mentalidad, todo lo que ustedes van a necesitar para poder capacitarse constantemente y disminuir el riesgo a través de la capacitación constante. Ya lo hemos visto incluso en las entrevistas que tenemos aquí. En todo caso, hoy tenemos el curso de crear tu ficha de negocios. Estamos con este curso, estamos en la clase número 8 y vamos a ver cómo identificar o cómo descubrir esos insights que te da la herramienta a través de las estadísticas maravillosas que tenemos súper detalladas y que con eso podríamos descubrir nuevos comportamientos de nuestro consumidor, estrategias nuevas, qué es lo que busca, qué es lo que pide la gente. En fin, todo eso vamos a ver en el curso. Así que está estupendo echarle un vistazo. Y recordar que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento, es decir, una membresía de 10 dólares. Ahora te va a costar 5. Con 5 dólares accedes ahora a los 9 cursos, pero en fin, a todos los cursos que vayamos sacando aquí en la academia. Así que echarle un vistazo y suscribirse. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a revisar qué es esto de un consultor de marketing digital. Para qué te sirve tú como emprendedor, como pyme, cómo te puedes ayudar a apalancar de utilizar o de acompañarte a través de un consultor. Pues bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción y yo creo que aquí todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que muchas de las personas, la mayoría de las personas pasan incluso más del doble del tiempo que hace unos 12 años en el internet. Siempre están en el internet, siempre están con su smartphone. ¿Quién no tiene ahora un smartphone? ¿Quién no pasa navegando en el internet, en las redes sociales, buscando cosas a través de Google? En fin, esa forma del comportamiento de nuestro usuario hace que las empresas realmente estén obligadas a estar en un medio digital, que estén en el medio digital. Por eso es importante que sea que tengas un negocio físico, lo pases también a un modo digital y puedas interactuar con tus audiencias. Esto te va a ayudar a crecer muchísimo y no se diga si te quieres lanzar por un negocio digital. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto, como te decía, te va a permitir conectar con tus audiencias, llegar a los diferentes estados o lugares en donde están, por ejemplo, las personas que ya están buscando en Google. Posiblemente hay muchas personas que ya están buscando ese servicio, ese producto que tú ofertas en Google y tú no apareces ahí, entonces estás perdiendo oportunidades. O de pronto personas que cumplen ya el perfil de ese avatar que habíamos hablado en algún, y voy a dejar en las notas del programa, vimos cómo definir el avatar o tu buyer persona, es a delinear las características de cómo es tu cliente, tu cliente ideal incluso, lo habíamos visto, y que están ahí posiblemente en Facebook. Hay muchísimas personas que cumplen esas características que de pronto no te están buscando, pero sí que puedes llegar a través de alguna campaña, a través de un contenido de valor, a través de una imagen, de mil y un formas. Puedes llegar a ellos y estas personas comiencen a interesarse en ver tu producto porque obviamente tú les hablas porque sabes que van a necesitar o les gustaría saber de lo que tú ofreces o lo que tú, o los productos que tú das, ¿sí? En todo caso, pues como te decía, siempre están navegando en la red o están en la app, bajando aplicaciones. Ahora hay un sinfín de lugares en el mundo digital donde se encuentra esa audiencia a la cual tú le quieres llegar. Entonces, ahí surgen ciertas preguntas muy interesantes como, ¿y ahora cómo le hablo? ¿En dónde le hablo? ¿A qué horas? ¿O cuándo le hablo? ¿Cuándo es el horario ideal? ¿Está en la noche? ¿Está en el día? ¿De pronto está en esta red social? ¿Está en Facebook? ¿Está en LinkedIn? ¿Está en Instagram? ¿A qué horas, como decía, sería la hora ideal para que esa persona escuche o vea lo que yo le quiero decir? O incluso, ahora, hablando del copy, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cuál es la mejor forma de abarcar o de llamar la atención de ese cliente? Incluso habíamos visto en estrategias de neuromarketing dentro del ciclo que tenemos aquí en el podcast, también voy a poner los enlaces en las notas del programa, cómo saber llamar la atención de ese cliente a través de un buen copy, ¿sí? Incluso una buena imagen, todo eso ayuda. En todo caso, otra de las cosas que como empresa tendrás que tomar en cuenta es adicional de que tú quieres estar online, de que sabes que el comportamiento de tu audiencia siempre está en línea y que es una forma muy interesante, muy inteligente, incluso más inteligente que las estrategias offline de llegar por estrategias en el mundo digital. También debes plantearte lo siguiente, bueno, ¿cuáles son mis recursos? Porque no todos los emprendedores y empresas están en las mismas condiciones y también depende hasta del sector. Entonces, ¿qué recursos son los que tú tienes? ¿Tienes dinero? ¿Tienes capacidad de invertir en publicidad o no? O posiblemente si lo que tienes son recursos desde tiempo, estás tú y que puedes esperar un cierto tiempo y darle cabeza y montar de pronto una estrategia de inbound marketing que siempre hablamos aquí en el podcast, donde es una estrategia mediano a largo plazo. O tienes de pronto, ya tienes tu empresa y tienes personas que puedan dedicarse a esto, alguien que de pronto sea un pasante o una persona que está haciendo unas actividades de medio tiempo, pero que puede complementar el resto de tiempo ayudándote o apalancándote a hacer publicidad o hacer estrategias de inbound marketing para darte a conocer de qué depende de todo esto. En todo caso, ¿por qué estoy comentando esto como una introducción? Todo esto lo mira un consultor de marketing digital porque es una persona obviamente especializada en marketing digital, en muchísimas herramientas y obvio, hay que tomar en cuenta que cada vez conforme va la gente pasando acá al mundo digital, el marketing online si hace unos 10 años era una cosa muy sencilla. Ahora cada vez es mucho más grande, más complejo, hay diferentes opciones. Puede manejar, por ejemplo, un consultor de marketing digital, puede manejar lo que es el SEO, por ejemplo, el Search Engine Optimization, es decir, cómo tú de manera orgánica comienzas a posicionar y a llegar en las primeras posiciones de los buscadores de Google a través de diferentes estrategias, que esto cada vez es más complejo, no es que haya una receta específica e incluso esto va a variar, depende del sector, depende de tu audiencia, hay muchísimas, pero muchísimas variables que ya de por sí, el SEO como tal, ya lo hace interesante y complejo. Si hay personas ya especializadas en SEO, porque ya te digo, esto es un mundo, cada vez comienza a dentro de que si hace años era una especialización o un nicho, estudiar marketing digital, ahora más nicho es todas las áreas, como por ejemplo el ser un experto en SEO y posicionar en SEO las páginas, también comienza a tener su especificación. ¿Qué otra cosa más tenemos? Por ejemplo, otra herramienta que se puede manejar u otros conocimientos que tiene este consultor de marketing digital que te comento, es el Search Engine Marketing o el SEM que se llama, es decir, utilizar campañas publicitarias pagadas en las diferentes plataformas en redes sociales para darte a conocer o a su vez en Google también, ¿sí? Este, pues maneja, el consultor puede manejar o tiene que conocer de diseño y desarrollo web, también el tema de la analítica web que es muy importante, no solo basta en crear tu página web, montarla de pronto muy bonita, muy gráfica, pero resulta que a través de eso estás de pronto pecando en el tema de usabilidad o de lentitud y entonces no es óptima esa web y todo eso también toma en cuenta Google para posicionarte o no, entonces ahí también después de una analítica que un consultor debe ayudarte a analizar cómo está desarrollado tu web, a ver qué está pasando con el tráfico, cuánto tráfico está entrando a tu web, qué hace ese tráfico en tu web, convierte o no convierte, en qué página se va, en qué páginas se queda, en cuáles son las primeras páginas que llega, porque ojo, no necesariamente la audiencia llega por la home o por la pantalla, por la web principal, sino por algún producto, algún post que tú hiciste dentro del blog, algún producto en especial, en fin, justamente por la búsqueda que pudo haber hecho antes. En todo caso, la analítica web, la optimización y la usabilidad de las páginas es también importante y es algo que maneja un consultor web que te puede ayudar justamente a validar que si tú ya tienes web que esté realmente optimizada, que esté, que convierta, que se aligera, que tome los parámetros básicos y los lineamientos para que apunte al SEO y todas las estructuras o todas las, no estructuras, todas las cosas o las acciones que tú hagas de ahí en adelante en tu web estén encaminadas a que se produzca un buen SEO, a que al futuro haya una buena optimización. En fin, por ejemplo, el manejo de embudos de marketing a través de, por ejemplo, como les decía, estrategias de Inbound Marketing, donde vamos hablando a ese desconocido. Y de hecho hay un curso, ya les pongo igual los enlaces en las notas del programa, un curso hablando sobre las diferentes estrategias de marketing y un curso específico de Inbound Marketing donde hablamos cómo son las diferentes fases desde el, de que un cliente o de una persona que es completamente desconocida en nuestra marca o nosotros como servicio, como marca personal o como marca corporativa, poco a poco le vamos hablando, le vamos atrayendo a nuestro embudo de marketing para que al final el objetivo sea que esa persona sea nuestro cliente, compre, incluso sea fiel y sea un promotor como se ve en el curso. En todo caso, como habíamos dicho y para esto, un consultor necesita saber muchísimas, muchísimas herramientas de marketing digital que te van a permitir conocer y optimizar, como te decía, tu web, realizar campañas, manejar un buen SEO, un buen posicionamiento orgánico. En fin, en todo caso, una vez que yo lo que considero muchísimo, muchísimo más valioso de un consultor es que un consultor te permita generar o diseñar una estrategia de marketing digital especializada a tu nicho, porque no es lo mismo una persona que de pronto esté en las redes de mercadeo y venda productos naturales o de pronto alguien que está en el área de cosmética y que te está vendiendo cremas y productos para bajar de peso o no es lo mismo otra empresa que está dedicada a la parte de metales y trabaja con ferreterías. No es lo mismo. No es lo mismo ni el sector, no es lo mismo ni el tipo de audiencia, no es lo mismo ni las necesidades, incluso empresas que están dentro del mismo sector, por ejemplo, clientes que están, yo tengo clientes que están dentro del mismo segmento de la belleza y que tienen su spa o su cosmética para el cuidado de la piel, por ejemplo. No es lo mismo montar la misma estrategia a estos dos clientes. ¿Por qué? Porque el un cliente tiene diferentes fortalezas, diferentes recursos, cuenta con diferentes incluso fortalezas y debilidades que el otro. Entonces no va a ser lo mismo montar una estrategia para el un cliente que para el otro. Todo esta información, es decir, el consultor hace una unión, un match entre el conocimiento que él tiene de las diferentes estrategias de marketing, de las diferentes herramientas que se puede utilizar en el marketing digital y las acopla a las necesidades puntuales de la situación actual que está ese cliente. Entonces eso es valioso porque no es cuestión de llegar y decir, sí, bueno, pasa, ¿no? Conozco que llegan, sí, sí, montemos una campaña de Facebook, pero si no está optimizada y preparada la web para recibir ese tráfico, para documentar ese tráfico, para después hacer el retargeting, no sirve de nada. No sirve de nada, por más que incluso hayas hecho una campaña en Facebook bien segmentada, no sirve. Entonces estás perdiendo el dinero. Es importantísimo. Muchos emprendedores no lo conocen así, no lo ven así. Por eso, y en mi caso, han llegado muchísimos clientes que tienen estas dificultades o que incluso han desarrollado su web, la tienen, pero no tienen acceso a la web o las personas que están diseñándoles la web les impiden o no saben, no tienen el control de su web. Entonces el objetivo incluso, eso es lo que habíamos hablado en el Meetup que pasó, en el tercer Meetup que pasó la semana anterior, hablábamos de que una de las cosas que debe tener un emprendedor es un conocimiento básico y una administración básica de su web. No puede depender 100% de la persona que le desarrolló. Entonces todas estas cosas las comento aquí porque muchos emprendedores desconocen. Ahora, ya volviendo a nuestro tema que me estoy desviando un poco. Un consultor de marketing online, en base a la situación actual tuya, en base a hacer un análisis, de hecho va, se aplica un plan, una metodología, o al menos yo aplico una metodología de acción que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Es decir, hay que analizar primero todos los parámetros, análisis del cliente, análisis del mercado, análisis de los competidores. Entonces es importantísimo revisar eso, después en el diagnóstico revisar, bueno, cuáles son, ir viendo cuál es de su foda, cuáles son las posibles soluciones y al final emitir una estrategia. Esta estrategia va a estar incluso, va ligada mucho con el negocio como tal, por eso es una estrategia de negocios y de marketing donde, como te decía, el consultor revisa las mejores opciones, cómo debe estar perfilada la web, cómo se deberían montar las campañas, cuál debería, es un producto de un análisis, cuál debería ser el enfoque primordial a esa, a ese buyer persona, a esa segmentación propia de tu nicho para en base a eso crear las campañas. No es tan fácil, no es tan sencillo como se pensaría. Es como, igual como todo, cuando tú quieres crear o emprender en algo, en realidad pusiste empeño, hiciste un análisis, revisaste, ves el tema de recursos, dinero, tiempo, todo eso debe revisar un consultor para acoplar, como te decía, esa estrategia y diseñar esa estrategia de marketing digital que te va a permitir a ti puntualmente crecer en base a tu situación actual, en base al sector, en base a tu clientela, como habíamos visto. Y claro, para esto, implementar el plan de acción, ya sea, ojo, que el consultor tenga su agencia de marketing, es decir, o su equipo de trabajo multidisciplinario, que un diseñador, que un community manager, que alguien que de pronto maneje o desarrollo de apps, desarrollo web, en fin, todo eso, podrá o estar en la capacidad de implementar algunas de las estrategias que el mismo, la misma, o estrategia de marketing te dice. Si no, caso contrario, el consultor está rodeado de otras agencias o otros especialistas específicos en cada nicho. Por ejemplo, se desarrolla o se dice que dentro de la estrategia tienes que desarrollar una web, si no lo tienes, o tienes que optimizar la web, o realmente tienes que migrar la web que tú estás porque está en una plataforma en que realmente es lenta, no es, no te permite crecer, bueno, en fin, todo eso habría que emigrar. Entonces, necesitaríamos buscar una agencia especializada en el desarrollo de la web. Otro, por ejemplo, se necesitan montar campañas de Facebook, buscar un especialista en campañas de Facebook Ads, o si no, en campañas de Google Ads. O si no, de pronto eres un centro comercial y estás lanzando campañas puntuales a la gente que está en ese sector, posiblemente te sirva crear una app. Y de pronto, no todas las personas o todas las agencias están preparadas para el diseño. Buscar, el consultor debería buscar y asesorarte una agencia especializada en el desarrollo de apps para esa necesidad puntual. O, por ejemplo, dentro de las estrategias se ha visto que se necesita más visibilidad y que tienes la posibilidad, por ejemplo, de salir, a través de relaciones públicas, salir en medios, en medios radio, televisión, si es que es el caso, o revistas que te den mayor visibilidad. Buscar una agencia especializada que te ayude a montar esa, que te maneje las relaciones públicas. ¿Por qué no? E incluso un buen consultor de marketing digital también va a apalancar las cosas o algunas estrategias de marketing offline que te van a servir para empatar, ¿sí? No necesariamente todo tiene que ser online. Se puede optimizar, por ejemplo, no sé, es algo puntual de todos los clientes que entran a un centro comercial, de pronto se les puede entregar un brochure muy puntual, si es que es el caso, o si no, de pronto hacer organizar meetups, por ejemplo, reuniones o eventos o alianzas estratégicas, todo esto va diseñado en, o debería plantear el consultor dependiendo, como te decía, de tu sector, de tu situación actual. En todo caso, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya servido. Tomen en cuenta realmente que sí vale la pena apalancarse de un consultor de marketing online. Es importante que se, es como que la persona que les va a ayudar a tomar las mejores discusiones en el campo. Ojo, no necesariamente la implementación de esa estrategia la va a hacer el consultor. Eso tiene que estar claro. Dependerá de muchas y definir cuáles son de esas estrategias que se puede implementar, buscar a los especialistas para que implementen las diferentes estrategias dentro de esta estrategia general de marketing digital, que va a permitir crecer, visibilizarte mejor, llegar a tu audiencia, a la larga crecer, vender y darte conocer y posicionarte de pronto como un experto en el sector. Así que bueno, en todo caso, si les gustó el programa, compartan y gracias por estar ahí escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Ya saben, solo es cuestión de acceder allá, bajarse a las aplicaciones, escucharme desde su celular, desde cualquier lugar del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por verme en Facebook, en YouTube. No se olviden suscribirse a los cursos y no me queda más que mandarles un fuerte abrazo, un fuerte beso, decirles que les quiero mucho, que obviamente deseo que todo lo que ustedes hagan, lo pongan todas las ganas, todo el empeño, que disfruten lo que estén haciendo, porque eso se va a retribuir en ustedes mismos. Así que les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.